Ocho de la mañana con once minutos, ocho once minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con el doctor Felipe Vega de la Cuadra, ex viceministro de Defensa, exministro de Gobierno, para analizar con él esta estrategia de seguridad y este pedido de financiamiento para esta estrategia de seguridad que hace el gobierno ecuatoriano a su similar norteamericano, Estados Unidos, por alrededor de cinco mil millones de dólares. ¿Cómo está, doctor de la Cuadra? Bienvenido, buenos días. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Lisenia Espinel. El gobierno ecuatoriano solicitó a los Estados Unidos aproximadamente cinco mil millones de dólares para financiar esta estrategia integral de seguridad, así lo anunció tanto el presidente de la República como el secretario de Seguridad, Diego Ordoñez, indicó que Ecuador no está en capacidad económica de asumir toda esa inversión y por lo tanto se buscó la cooperación internacional. ¿Qué podría implicar ese tipo de cooperación? ¿En qué nos están involucrando las autoridades ecuatorianas al solicitar una cantidad de esa naturaleza exclusivamente a los Estados Unidos para esta estrategia de seguridad? Buenos días, bienvenido. Encienda su micrófono, doctor de la Cuadra, me parece que está apagado. Sí, está apagado. Ahí sí, ahí sí estamos. Buenos días, Lisenia, buenos días, Alexis, buenos días a todas las personas que nos escucharon. Bueno, yo quisiera contestar toda la entrevista con tres palabras. Guillermo miente nuevamente. Porque eso es lo que nos ha hecho durante todo el tiempo. Y esto es un disparate por donde se lo vive. A ver, yo quiero analizar con ustedes primero la realidad de la cooperación militar norteamericana en el planeta. Esto es lo primero que hay que analizar. Para darnos cuenta, la venta de humo y la mentira gigantesca, que es decir, Estados Unidos nos va a dar 5 mil millones en tres años para que nosotros combatamos a la delincuencia, sin entrar a los efectos de Lisenia y Alexis, a los efectos geopolíticos, de soberanía, etc. Primero, la cooperación militar de los Estados Unidos con el Ecuador se reduce a cero. Desde hace años, desde hace muchos años, el Ecuador no es elegible en los dos programas de apoyo militar, de ayuda militar que tienen los Estados Unidos. El uno, les voy a dar el nombre exacto. El nombre exacto es Programa de Financiamiento Militar Extranjero. Este programa el Ecuador recibe cero desde hace años. Y el otro es el Programa de Venta de Armamento Militar, del cual nosotros no compramos un tornillo a los Estados Unidos desde hace años. ¿Por qué no somos elegibles? El Ecuador tiene más de 100 vehículos Hammer, Versas Armadas Ecuatorianas, paralizados por falta de repuestos, y no se ha podido comprar repuestos, porque el Departamento de Estado Norteamericano nos tiene fuera de los dos programas de ayuda militar y de ayuda policial. En el año 2021, la policía recibió 2.1 millones de dólares de apoyo en canes, carros, equipamiento, tecnología. Dos millones de dólares. Y este año, 850 mil dólares. Ese es el apoyo que hemos recibido contra la lucha contra el narcotráfico de los Estados Unidos en más de 15 años. Esto hay que ser muy realistas para darnos cuenta que Guillermo miente nuevamente. Esta es la pura verdad. Recibimos prácticamente cero. La policía 2.100.000 un año, 850.000 otro año. Y en una visita del jefe del Comando Sur les dejaron una computadora de 7.000, 8.000 dólares. Y unas impresoras también. Claro. Esto es, esto es. No es cierto. En ese contexto, pensar que nos van a dar 5.000 millones de dólares en tres años es un disparate tamaño de la Catedral. Guillermo miente nuevamente. Y ese monto, que no sería una deuda, sino una donación, tampoco sería real. Si no nos pueden dar esa cifra, peor va a ser una donación. ¿Dónde nace esto? Nace en la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura... Richardson. Ya. En el mes de septiembre pasado. Hace poquito, hace no mucho. En donde está la presencia de la más grande vendedora de humo del Ecuador que se llama la señora Von Baki. Que nos ha vendido una cantidad de mentiras gigantescas. Como que iba a cambiar el turismo ecuatoriano con mis universos. Como que íbamos a vender todo el petróleo debajo del Iazuní. Y nos iban a pagar miles de millones. Y ahora que los Estados Unidos nos va a regalarse un turismo. Esa, en esa visita, el gobierno del Ecuador le presenta a la general... ... ... ... ... ... Y ese plan Ecuador implica la entrega de 5 mil millones de dólares en tres años. Bien. ¿Cómo funciona el plan Colombia? Cuando Andrés Pastrana fracasó en diálogos con la guerrilla en Colombia, transformaron el plan de ayuda militar entre Estados Unidos y Colombia que venía desde la guerra de Corea. Hay que mirar. Desde la guerra de Corea, Colombia se compromete a defender, en un tratado unilateral, a defender el canal de Panamá y los Estados Unidos a entregarle ayuda militar anual. Transforman este acuerdo en otro que se llamó Plan Colombia. ¿Cuánto ha entregado Estados Unidos al Plan Colombia desde allí hasta ahora? Ustedes no se imaginan cuánto. 9 mil millones de dólares. 9 mil millones de dólares. A un promedio más o menos de 500 millones de dólares anuales. En ese tema, que es crucial para los Estados Unidos, no estoy haciendo valoraciones geoestratégicas, geopolíticas de soberanías nacionales, solamente un análisis de cooperación militar. Esa cooperación de 500 millones por año no ha sido superada, más bien ha ido bajando. Ha ido bajando. Les voy a dar datos, los datos que se disponen en años más cercanos. Por ejemplo, 2010, 520 millones. 2011, 464 millones. 2012, 400 millones. 2013, 332 millones. Y 2014, 319 millones. ¿Por qué razón? Porque los cultivos de coca han ido incrementando. Y hoy, en este año, hay 200 mil hectáreas más de cultivos de coca. En una conversación que yo tuve con el comandante sur del ejército de los Estados Unidos, el jefe del comando sur, me explicó que tenían detenidos los fondos de acuerdo. por la falta de resultados. ¿Qué esperan de resultados en Ecuador? ¿Qué esperarían? Los Estados Unidos no es un país de idiotas, pero perdónenme. como para regalarnos 5 mil millones de dólares, dinero que no han dado ni a Colombia en el plan Colombia. Dinero que no han dado los países en donde tienen intervención directa e intereses enormes. La cooperación a Siria ha llegado a los 800 millones de dólares en un año. Y aquí está pretendiendo el señor Lazo decir, oigan, ellos son mis panas, vayan nomás y díganles que me den 5 mil millones. Esta es la lógica con la que actúa el señor Lazo. Y por lo tanto, Guillermo miente nuevamente con todas las mentiras que ha hecho. Y ganó la elección diciendo, Andrés, no mientas otra vez. Esto es lo que yo quiero dejar. ¿Cómo está, doctor Vega? Buenos días. Buenos días. A ver, yo tengo una pregunta ahí que quiero enlazarla con algo que nos dijo hace segundos nada más Diego Borja y con algo que también nos dejó uno de nuestros entrevistados, Andrés Williams, hace algunos días atrás que nos hablaba sobre este tema de la necropolítica. Diego Borja dice, refiriéndose a este tema de la necesidad de recurrir a Estados Unidos o Israel y necesitar 5 mil millones para ejecutar un plan de seguridad que no sabemos si es que existe. Creo que de paso también valdría la pena que usted nos responda esa pregunta, doctor, si a su criterio existe o no existe un plan de seguridad. Pero, Diego Borja nos dice, a ver, primero, los problemas de inseguridad nos golpean a diario. Entonces, lo que tienes que hacer es resolver esos problemas con lo que tienes a la mano ya. Eso no se ha hecho. Y no se ha hecho, ¿por qué? Andrés Williams, hace un par de días atrás, nos decía, porque al gobierno no le interesa resolver eso. O sea, si no pueden controlar lo que ocurre dentro de un espacio físico donde hay cuatro paredes, las cárceles, y tenemos ya 11 masacres carcelarias, donde se han matado 400 personas privadas de libertad y donde no se ha hecho, insisto, nada para frenar esas masacres, significa que no les interesa resolver eso. La pregunta, doctor Vega, es, ¿por qué no les interesa resolver el tema de la seguridad a las actuales autoridades? Bien, yo pienso en varias hipótesis al respecto. La más fácil sería, esta es una gran cortina de humo con un costo humano y un costo para el país gigantesco para que puedan hacer lo que realmente saben hacer, es acumular, vender las cosas del Estado, privatizar y obtener beneficios. Esta sería una de las hipótesis. Pero yo tengo otra que me nace de ese famoso cuento de terror que es los asesinatos de la Ron Morse, en donde hay una serie de degollados. Resulta que había un gorila con una navaja de afeitar que se escapó del circo y que quiso afeitar a las personas como su nomador se afeitaba con la navaja y al querer afeitarles, les degolló a todos. Esto es lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos dos gobiernos. Han sido gorilas con navajas de afeitar en la mano, tratando de arreglar, entre comillas, el país y lo único que han hecho es destrozarlo. Destrozar los sistemas de seguridad, destrozar el sistema penitenciario, destrozar el Ministerio de Seguridad, destrozar el Ministerio de Justicia, destrozar la escuela de guías penitenciarios, destrozar todo. Y luego, como niño de cinco años, majadero, porque el señor Lazo no deja de ser un viñato infantil y chillón, grita, ¡Mamá! ¡Destruí todo! ¡Ven a limpiar! Eso es lo que dice la ONU, eso es lo que dice los Estados Unidos, yo no puedo con esto, con esto que ha destruido él, con esto que ha destruido su pupilo, el señor Moreno. Han destruido el país, nos han precipitado a un Estado invivible, insostenible. El jefe de la policía de Esmeralda decía aterrorizado que solo en la ciudad de Esmeraldas hay cuatro mil quinientos tiguerones armados. Estamos hablando contra ejércitos más grandes que las FARC, más grandes que el ELN, que están fundidos con la gente común y corriente en nuestras ciudades y en nuestros campos. Esta es la realidad a la que nos han precipitado. Y este rato levantan la mano, bañados en sangre, cubiertos de la mugre y de la destrucción, diciendo, ¡Mamá! Perdónenme la expresión que voy a decir en radio, la cagué, ayúdenme, limpien el desorden. Esto es lo que hace el señor Lazo constantemente. Pedir ayuda, pedir ayuda, y además una ayuda que jamás va a llegar porque es un disparate. Y la cooperación que hemos recibido de los Estados Unidos en este año son 35 millones de dólares. No more, no less. Para que entiendan... Ahora, ahora doctor Vega, hay otra cosa que también sobre la cual quisiera que se refiera. No me dijo si es que hay o no plan de seguridad, pero ya, después del, del, del Guillermo miente nuevamente, me queda claro de que según su criterio no hay plan de seguridad. No hay. A ver, estos días, ayer, conversábamos nosotros con Palmira Chavero hablando sobre comunicación y ella decía no hay ruptura del eje del encuadre, ¿no? El encuadre es del mismo. Lazo el fin de semana volvió a hablar del narcotráfico y lo vinculó con la política y habló de la consulta popular y quiere seguir dividiendo al país dentro de buenos y malos y las elecciones seccionales que están a la vuelta de la esquina y vemos que ahora están recurriendo a lo que pasó en marzo del 2008 yo en el comentario lo mencioné brevemente y quisiera una reflexión suya ¿qué pasó a partir de marzo del 2008? Ahí crearon un cuco ¿no? Que las, que Correa tenía un, un convenio con las FARC y que entregó territorio a las FARC a partir de ahí que las FARC financiaron la campaña de Correa se habló de la computadora de Raúl Reyes nunca se comprobó absolutamente nada pero fueron mentiras que se repitieron tantas y tantas y tantas veces que hubo un montón de gente doctor Vega que aquí se comió el cuento ¿qué hay de cierto con respecto de que además como ha dicho Lazo que no puede vivir sin hablar de Correa de que Correa entregó el territorio al narcotráfico y que por favor un comentario suyo y una explicación sobre eso Este es un tema que nace desde Colombia yo voy a decir sin empacho porque yo participé en varias reuniones binacionales nace desde Colombia porque Colombia ve peligrar su plan de financiamiento con los Estados Unidos porque no tenía posibilidades de acción en una franja oiga se me viene de 100 kilómetros una franja de 100 kilómetros entre la frontera Ecuador-Colombia y el territorio colombiano la franja sur de Colombia de 100 kilómetros a lo largo de mil y tantos kilómetros de frontera estaba desguarnecida y hasta ahora continúa desguarnecida entre paréntesis el ejército y la policía colombiana no tenían presencia en esa franja y los Estados Unidos presionaban a Colombia para que pongan solución al tema por eso les pagaban 500 millones de dólares al año para que sean quienes tomaban tomar el control de esa franja Colombia presionó al Ecuador para la famosa operación yunque y martillo que nosotros avancemos desde el sur y ellos avancen desde el norte para ir reduciendo esa franja esa política colombiana hoy ya no habrá con el presidente Petro pero era una política de estado y ahí nos involucraron porque el Ecuador no quería sumarse a la operación y nos involucraron a través de la acción planificada contra el campamento de Raúl Reyes y nos sumaron para demostrarnos que nosotros éramos socios cómplices de ello eso es un fake gigantesco una mentira gigantesca que según la lógica de la inteligencia colombiana y la inteligencia norteamericana debía obligarnos a sumar nuestras fuerzas al plan yunque y martillo este es el fondo de todo que el Ecuador tiene que conocer y en este juego de intereses en donde Colombia pierde dineros del plan de apoyo militar de los Estados Unidos por su ineficiencia porque así no se lucha contra esto esto es solo equipar fuerzas militares y policiales alentar la corrupción al interior de las fuerzas militares y policiales que se benefician tremendamente de esos dineros de esos recursos y presionar a que otros países a costo cero también lo hablé con el jefe del comando sur de los Estados Unidos en su tiempo a costo cero nos sumemos con todo nuestro esfuerzo y con todos nuestros recursos para darles haciendo el trabajo a quienes no lo hacen y que son pagados para ellos este es el contexto que lleva a las enormes mentiras de Correa entregó al narcotráfico no señores Colombia estaba entregado al narcotráfico sigue entregado al narcotráfico y querían que nosotros hagamos el trabajo lo digo con todas las palabras no me puede desmentir el ministro de defensa de ese entonces cuando yo le planteé clara y frontalmente esta cosa doctor de la cuadra el ministro o el secretario de seguridad también ha señalado que se planifica a corto plazo por ejemplo enfrentar la inseguridad como mecanismo para enfrentar la seguridad cambiar la modalidad de gestión operativa de la policía nacional eso hasta que punto puede ayudar también dice que se van a crear cuarteles intermedios en las zonas de mayor conflictividad y delincuencia y que se va en otra de las acciones que se van a adoptar es la dotación de equipos de inteligencia y comunicaciones porque dice que durante los últimos 10 años se destruyó prácticamente la inteligencia y que por eso no se pueden identificar las amenazas y a sus actores oiga Liceña si ve que me río al oír pero es que es de causa ya risa chiste macabro escuchar porque los funcionarios del señor Lazo no son funcionarios no saben de lo que de la materia en la cual están actuando no tienen la menor idea no tienen la pero la más remota idea lo que son son corifeos de las mentiras entonces Guillermo ve nuevamente y todos sus funcionarios salen y dicen si, si, si aquí había un un sistema de gestión de seguridad que fue construido desde que será el año 2003 un sistema de gestión de la seguridad en donde la policía estaba muy bien enrumbada y eso se dio en el bajón drástico en el año 2017 16 realmente 17 de el número de asesinatos de muertes violentas en la tasa por cada 100 mil habitantes que llegamos a 5.6 esto es histórico esto es más bajo que los Estados Unidos que tiene casi 8 esto destruyeron desmontaron inhabilitaron le convirtieron a la policía en un brazo represivo generaron unidades como la UMO que es lo único que les interesa derivaron la acción de la policía al cuidado de funcionarios al cuidado de familiares de funcionarios y miran cada vez y cuando a las fuerzas armadas a decir oigan ayúdenos ya arruinamos esto salgan ustedes esto no es cambiar el modelo de gestión de la policía nosotros pasamos de cuarteles de mega cuarteles a cuarteles intermedios y a policía comunitaria eran los famosos UPCs que funcionaban maravillosamente el señor se llama Ordóñez no tiene idea de lo que está pero la menor idea está confundiendo gimnasia con magnesia esta es la realidad del gobierno de cuarteles y ustedes creen que los estados que tienen analistas de lo más granado en conocimiento de estos temas le van a dar dos mil millones de dólares a la policía para que haga eso pero por dios en donde estamos ya las mentiras llegan a niveles asombrosos cuando una mentira es tan grande es mucho más fácil de creer es mucho más fácil de creer y esto es lo que están haciendo no hay modelo de gestión de la de seguridad en el Ecuador no hay no hay por lo tanto adecuación cambio mejoramiento del modelo no hay plan de seguridad hay emulación del nombre de un plan que se gestó contra el narcotráfico inicialmente contra lo que es la guerrilla luego contra el narcotráfico y ahora contra el terrorismo que se llama plan Colombia y ahora se llama plan para la paz ha ido modificándose a lo largo desde los años 50 hasta ahora acá quieren que en tres en no en un mes los Estados Unidos cambien todas sus políticas todos sus procedimientos y le digan ah es que Guillermo es nuestro amigo dale dale cinco mil millones y el señor experto en seguridad sale y dice sí 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 nos van a dar por dios señor Rodóñez dedíquese a otra cosa doctor Vega a ver ahí hay otro relato que han tratado de imponer y es que durante el gobierno de Correa se desmontaron todos los aparatos de inteligencia entonces se desmontó la UIS se desmontó la inteligencia militar se creó la SENAIN y después dijeron ah es que crearon todo un equipo de inteligencia para perseguir a opositores políticos y resulta que ahora Ordóñez se contradice el mismo y dice no no ya no han desvalijado toda la inteligencia entonces que mismo hay o no hay inteligencia bueno y en estos últimos días hemos visto lo que correspondería a un supuesto informe de inteligencia sobre el supuesto también seguimiento que le han hecho a Cáceres durante nueve días de octubre en Colombia una hoja impresa con cuatro líneas por párrafo del seguimiento de inteligencia que hace la policía a uno de los diez hombres más buscados de este país acusado de un feminicidio dentro de las instalaciones de un cuartel policial entonces ¿cuál es el nivel de inteligencia también con el que contamos actualmente en el país para además de enfrentar todos los graves problemas de inseguridad que estamos viviendo? Alexis y Lisenia creo que hay que perdón hay que remitirse siempre a los hechos de la historia el Ecuador tenía varias instituciones de inteligencia el ejército tenía inteligencia del ejército la armada inteligencia de la armada la fuerza era inteligencia aérea la policía varios tipos de inteligencia lo que hizo el gobierno de la revolución ciudadana fue unificar todos esos fragmentos en un solo sistema de inteligencia la SENAIM en donde por primera vez había inteligencia civil por ejemplo inteligencia financiera porque el sistema de inteligencia y esto vale que sepan las personas funciona si está integrado si está integrado el SRI está integrada la banca está integrado los movimientos de las tarjetas de crédito está integrado el registro de la propiedad está integrado la ANT para que perdón para que en un solo en una sola base de datos yo pueda descubrir mirar las vinculaciones los nexos esto es inteligencia y eso se hizo en un solo organismo la SENAIM esto lo tiene cualquier país desarrollado del mundo solo la torpeza infantilismo rabia negligencia puede oponerse a eso y la falta de conocimiento también la ignorancia supina de estas personas les lleva a denostar contra un sistema y obviamente meterle palos en la rueda para que se dañe porque un sistema de inteligencia financiera bien puesto ya le hubiera demostrado al señor Lazo que tiene cuentas en paraísos fiscales pero sobre eso también Guillermo miente nuevamente y hubiera demostrado una cantidad de aseveraciones públicas que el gobierno niega sistemáticamente entonces hay que ponerle palos en las ruedas a inteligencia poner gente incapaz al frente pero eso es evidente desmontar sacar a la gente de valor gente formada en la sorbona ustedes han entrevistado a personas formadas en la sorbona en inteligencia y que están fuera obviamente están fuera entonces esto es otra vez el grito desesperado de ahí están los malos yo no he hecho nada cuando es el que destruyó todo el que hizo caer la televisión rompió la computadora de esto es el teléfono celular dice no fui yo mamá fue la mesa ayúdame mami que es lo único que sabe hacer el señor sobre inteligencia lo mismo que vengan que vengan los israelitas perdónenme el principio de inteligencia es la reserva a toda prueba interna no puedo pedir a otro país que me venga a dar inteligencia pero esto es un disparate que obviamente el señor roto no tiene la menor idea y el señor lazo peor pues y el que está al frente de inteligencia que ni se quiere tampoco porque es cualquier corifeo que va a sostener las mentiras mire cada bien dice el dicho más pronto cae el mentiroso que el ladrón creo que el señor lazo va a caer por ambas cosas pero al menos por mentiroso empieza a caer han destrozado todos los sistemas de este país y este rato los radares el sistema de radares con la complicidad de la fuerza aérea ecuatoriana y soy muy claro en decir esto para levantar otra mentira Correa entregó el país al narcotráfico y lo puso un radar ahí Guillermo miente nuevamente y no me cansaré de repetir esta frase de tres palabras que yo espero que ojalá se convierta en un grito en este país Guillermo miente nuevamente porque él nos metió esta idea de Andrés no mientas otra vez y todo este relajo todo este relajo doctor Vega se resuelve con una consulta popular vamos a las urnas en 2023 claro ningún idiota va a votar que usted quiere que le sigan matando y que haya sicariato si si quiero pero esto se resuelve con una consulta popular se agrava con una consulta porque hay preguntas como la extradición que van a agravar la violencia si usted cree el éxito el éxito el gente perspicaz escasó que las mafias las bandas organizadas en el Ecuador van a permitir la extradición van a empezar a hacer lo que hicieron en Colombia pero miren el ejemplo colombiano bombas atentados terroristas asesinatos que hacían el grupo que se llamó en Colombia los extraditables además es por supuesto nuestra justicia está más venida a menos que pantalón de mendigo nuestra justicia está siendo ofendida profundamente con eso es decir nuestra justicia no sirve le están diciendo nuestra justicia no puede juzgar los delitos que se cometen en el territorio que es un principio básico de la jurisprudencia la territorialidad y la justicia calladita aprobando la pregunta el acorte constitucional me da risa trágica los caprichos del niñato este que tenemos en la presidencia aopados por gente que ha estudiado derecho porreosa muchísimas gracias doctor muy amable siempre muy interesante conversar con usted muchísimas gracias un abrazo doctor vega para usted a usted doctor muy amable felipe vega de la cuadra ex ministro ex viceministro de defensa y ex ministro de gobierno que ha estado con nosotros 8 con 41 minutos una breve pausa regresamos para conversar sobre el consejo de participación ciudadana y control social y y y y y y y y y